en la mesa, hablando con los conductores, tenemos después la segunda parte con los imitadores estaba el imitador de Emma Beach, que es Pichu, y también tenemos a... a como es? a Nazareno el momento más esperado de este programa es igual, es igual trending topic en la república argentina el furia versus furia cual será la verdadera la que salió de la casa la que estaba acá en la peña de Morphe fuerte el aplauso para es igual es igual es igual para furia está en esos días no puedo creer yo sabía que me estaba cagando la guita chicos sony tan paradito al lado y son igual te digo que con uno o dos vino arriba no sabés cuál es cuál ¿es iguales? alguien estaba haciendo dinero y eras vos son iguales ¿qué te pasa furia? no, no, no sé qué te pasa a vos no, no, ¿a vos qué te pasa? quiero contarte una cosa así que veo para, tienen el mismo tamaño encima el mismo tamaño el mismo tamaño el mismo tamaño mirá porque yo me busqué una doble como quería que sea igual porque soy tan viva que me busqué una doble que la mandé a la casa y me quedé afuera y disfruté de mi casa genial ¡vamos, furiosos! ¡vamos! ¡vamos! tenemos las dos furias ¿esta tiene mis cuentas bancarias? ¿eh? ¿esta tiene mis cuentas bancarias? tiene todo tenemos todo tenemos todo y ¿sabés qué? soy tan buena que te saqué a vos porque es que ¡demasiado! para esta furia para esta furia la sacó se le cayó la lincha ahí está no, querida no sos una pelada de verdad por favor querida, por favor hola, Dieguito ¿cómo estás? hola, furia, querida gracias por venir ¿cómo por venir? furia ¿dónde hacemos la entrevista? estás en esos días ya hicimos la entrevista con furia mirá hoy viene más apretadita se nota se nota está en esos días está en esos días la narcisista que dice que me la mano de vos estoy enamorada de vos ¿por qué? porque somos iguales somos iguales vamos, furiosos es una furia es una furia es una furia pero no te caes desde la sipolitaki que no pasa algo así ¿qué hace, madre? ¡tomátela! ¡Ema! ¡Ema, por favor! no te vayas ¡no te vayas! se está desarmando nuestra furia, chicos espero que es todo derrita lo suyo Emma tiene la misma peluca que Moni Argento te juro a Pecho le dieron la peluca de Moni Argento tiene la misma peluca se está desarmando nuestra furia, chicos espero que es todo derrita lo suyo es la furia para armar ¿por qué? todo de cotillón todo de cotillón ¿y este dónde va? esta furia está comprada en Guarnes por eso viene el paro esta es la de once la de once yo también la de once la icónica es esto si, es mío yo voy a Avellaneda a ver no, no, no no, furia ¡Pelo largo, furia! no, sea mentiroso disculpame pero me está hablando a mí no sea mentira ¡FURIA! te dijo que no hay que creer todo ¡FURIA! pero venga, encuentre pase el encuentro ¿por qué me hacen esto? encuentrese con su ídola mirá esto mirá esto me chacué los párpados los párpados me chacué los párpados me chacué los párpados es increíble me encanta qué placer no contamos a los furiosos igual si te lo explico no le podés decir eso no, no pero se trató los párpados FURIA hay muchísimo algo que decirle igual te lo reagradecemos ¿está bien? y tengo un regalo ¿tiene una bandera de su ídola? un regalo vea o no se queme que está te pido por favor qué lindo, che qué lindo qué motivo, eh a ver no, pero este es la no, pero este es la es la bandera de la FURIA no FURIA FURIA ¿de tanto FURIA? ¡Olé! 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 era mejor que lo vaya adentro y aparte acá es con la bandera de ella cantaron también después cantaron a ver ¡Al corre! y al brazo ¡Eso es el grito! ¡Eso es el grito! ¡El pelo, chico! ¡El pelo! ¿Qué le pasó al primo, no? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué cambió que está Marco, no? ¡No! ¿Qué? ¡Todo tú y vino! ¡Qué alegría darte, mi amor! ¡No lo puedo creer! Bueno, en realidad igual yo creo que estés en la casa y vas a llegar a la final así que te salí con un paletito pero para dentro hay que buscar la guitarra ¡Gana Emma, furia! ¡Ojalá lo puede ganar! ¡El premio, el premio! ¡Gana Emma! ¡Gana Emma! ¡Gana Emma! ¡Gana Emma! ¡Gana Emma! ¡Gana Emma! ¡Por favor, gente! ¡Cantaban mucho en la casa! ¡Sí, cantábamos! ¡Cantábamos! 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 ¡Sí, para! ¡Vayan a cantar! ¡Sí, oye! ¡En la casa! ¡Estamos en paz! ¡Estamos en paz cantando! ¡A cantar! ¡Claro! ¡Se pusieron a cantar! ¡Micrófono en mano! ¡Karaoke! ¡Karaoke! A ver si podemos... ¡Sí, está! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Karaoke! ¡Furia! ¡Furia canta! ¡Furia canta! ¡Furia canta! ¡Vivo, Furia y Emma Beach! ¡Que venga Rico Rico! ¡Todos me miran! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo recuerdo la peña cuando arrancó Estamos hablando hace muchísimos años Con el gran Rosín Que esté tranquilo allá arriba Rosín, genio de genios La peña Morphe era otra cosa Era otra cosa Muy distinta Con Zampini, que yo la amo Era otra cosa La peña que ni siquiera era peña Morphe y todos a la mesa Hace años era otra cosa Esto no pasaba, chicos Estas cosas no pasaban Antes en Morphe Gracias por ver el video 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 Son iguales, chicos, son iguales. No, 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 el parecido de... No, es impresionante. A ver. Dos horas y cuatro. No, pará. Y no puede bajar. Pará. Pará. Estás tirado y no puede bajar. Y te veas. Pará, pará, pará. Pará, pará, pará. Pará. Tranquila. 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 Pará. Seguro. Calmate. Calmate. Se está despediendo. Ay, está en loco. Calmate. Cuidado, pará. Pará. Calmate. Calmate. Y Furia bailaba atrás, tipo, cualquier cosa. Estás tirado en el piso y ella bailando atrás como si nada. ¿Qué hacen? Calmate. Calmate. Ay, está en loco. Calmate. Calmate. Cuidado, pará. Pará. Calmate. 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 Calmate.